Hola, ¿qué es lo que me quedo? Hola, Radio Rai Venimos de Rodeo a Relayang Energy de Houston, Texas Nos venimos al concierto de Journey Don't Stop Believer Vamos al concierto de Journey tonight Nos venimos al Rodeo de Houston y Vamos a tener un rato de diversión Vamos a divertir, aquí nos venimos con Jimmy Cruz Nos sacamos el carrito que nos lleva hacia el estadio Rodeo de Houston se celebra cada año por 20 días Empieza con el football Y ahora 10 días de rodeo Todos los días hay diversión Mucha gente Se esperaba más de 3 millones de personas este año Es muy bonito Se celebra cada año Aquí en Houston, Texas El rodeo más grande de Houston Es un rodeo de la vida 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uno de esos electricos que tiene 10 personas. ¡Buenos! ¡Buenos! Bueno, ya sabes, un día, ¿verdad? No soy una base de 500 de presidencia de Princeton, New Jersey, ¿verdad? Sí, pero has escuchado de Princeton, ¿verdad? Eso es donde está la energía. ¡Soyamos con Jimmy! Gracias a la patrocinera de Jimmy's Wolf. Ya está. Noche de mamá para divertirnos bien. Vamos a rockear un rato. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! My first, my first time in our lives... …my buddy, Atta, Lewis, because he's from Houston. Trainee. Vamos a trae a nuestros. Siempre nos haced a 8.45 tonight. Tenemos un gran buen concert. Hello, all the school people that we have come to the concert. We know that Journey is one of the best songs, it's No Stop Believin'. Entonces tenemos un... ...Poose Cry. Y tenemos... ...El Telemundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es un vídeo más de... ...Cepe de Listas Aventuras... ...Aquí en System Radio. ¡Vamos! 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 ...Vamos! ¡Vamos! All I have left is standing room only for Journey. It's going up in a row. No, 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 no. The horse is coming out! The horse is coming out! Oh! Are we going to play the concert or let's go? Yeah, I think he's coming out. Oh, okay. Oh! 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 Thank you. We have to pass the checkpoint over here. We have to pass the checkpoint. Welcome to the rodeo. Thank you! Have fun! So, este video va a salir un poco mal. Porque, pues, ahí tuvimos que darle vuelta a este. Y ponerlo para chequearlo. Así que si sale cabeza abajo, no se preocupe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos el Relayor Energy. Donde va a ser el concierto. Donde se juegan los Houston. Oh! Que tal los hombreros. Donde juegan los Houston. De la NFL. De la NFL. Los Texas. Aquí tenemos. Todo lo que es la venda de sombreros. Usted puede entrar y comprar su mejor tejana que quiera. Todo relacionado. Todo lo relacionado con el rodeo. Usted puede venir aquí. Y compra, como se puede ver. La mejor tejana que le guste. De todos los colores. De todos los precios. Bonitas tejanas. Aquí tenemos bonitas. Para... For growing boys. We have over here. Beautiful, beautiful hats over here. Man. This is nice, nice. How are you doing? How are you doing? So, every year we come. More than 3 million of people. Or 2 million of people. Every year for the Houston Royal. The best of the whole world. And you can buy. You know. No bring your hat. Don't worry. They have a nice hat over here. Cheaper. What's the price on the hats? The cheaper. $30 for the kids. $30 for the kids. And up to $75 for the girls. For those. You see. $75 for the adults. And $35 for the girls. Look. There is Jimmy Cruz. There is cowboy. There is. There is. There is my son. If he doesn't bring hats. He doesn't come to the rodeo. Yeah. 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 It's nice. It's good, no? It's good, no? The match with the boots. Look here. My son came from cowboy. Can I get up? Great. Get that one. $100 too. Get that one. That hat right here. That hat right here. That brown one? Which one? That's right here on the head. Show him Jack. One of $100 papers here. Yes sir. $75. $75. $75. Let's move one of these for us. Just for the photo. He said Kelly. Can I try this for me? This for the picture? Yee-haw! We are in Houston Rock. This is Rodeo. Houston, Texas. Welcome everyone over here. It's cheap, cheap, cheap. How much is this? This goes like a... This is the $75? $65. $65? It's not bad. A buenos precios a $65. Eh... Well, I got this free. This is the sign of beers. Okay. And my cook-off. I was here at the work and cook-off. I got this. It's not bad. Yeah. No importa what you wear. It's not bad. It's not bad. It's not bad. Oh, that's good. It's good. Yeah, push, brother. Yeah. It's good. It's good too. I like this also. Oh, this? Yeah, but that's bad. $100 pesos So, ya aquí, pues como les digo, aquí se viene usted si no trae su sombrero, aquí le tienen los mejores sombreros $100, bonito, bonita tejana anda, vamos pero te crees muy flojo ni muy tocado ¿qué te queda, flojo? muy tocado vamos a ver, toca a tu tiempo no, porque después me queda muy flojo me puede caer pregúntale tú si va a aflojar un poquito más si va a estirar ¿te lo llevas así? aquí andamos un poco de activo ¿por qué, qué, qué? i wonder, qué sasen de la ¿por qué? la una oh, esa es la lo que LEY si la rechita un poco la es está pero no se no 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 No, no tengo nada. Si, si te gusta. ¿Puedes tomar o no? Como esta bueno, ya te faltó, te andas siempre allí. Andas siempre en el... Tejano hijo. ¿Alguien? ¿Con qué anda con Juanito y con todos los niños? Aquí tenemos la octava maravilla del mundo, el Astrodome, que en su tiempo fue la octava maravilla del mundo, allá por los 80, 70. El Astrodome llegó a ser la octava maravilla del mundo, aquí lo tenemos a mi costado izquierdo, aquí hay todo tipo de eventos, aquí hay jaripeo, hay corrida de toros, de cerditos, de cabritos, aquí hay de todo. La octava maravilla del mundo, lo tenemos aquí, y aquí tenemos el nuevo Estadio Arrelaia, aquí a este lado, el costado. Aquí vamos, pero esto es fiesta, ya quedan 10 días nomás, como unos 7 días. Bueno, vamos a pasar a, tenemos al Energy Center también, de muchos eventos también. Voy a dejarlo con este pequeño video, más tardecito seguimos grabando. Es una fiesta mundial esta, así que nos vemos otro videito por ahí.